Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Si quieres dejar que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Si quieres dejar que vuelva conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!